... ...lo cuenta hoy Diario y La Rioja en su portada... ...Cáritas reconoce que no da abasto... ...y esto viene como han escuchado ustedes en la tertulia... ...del informe que ayer presentó la entidad... ...acerca de la situación de pobreza... ...de la precariedad en la que viven miles de riojanos... ...y de eso tan llamativo que hemos comentado en la tertulia... ...de personas con nóminas, con trabajos... ...que se ven de golpe de repente metidas... ...en esta realidad de pobreza... ...de precariedad, de marginación... ...con todo lo que ello conlleva... ...tenemos al director de Cáritas en La Rioja... ...que es José Andrés Pérez... ...para hablar de estos asuntos... ...señor Pérez, muy buenas... ...gracias por acompañarnos... ...Hola, buenos días Carlos... ...y todos los seguidores también de TVR... ...y el titular destacado es llamativo... ...no dan abasto, se sienten así, se sienten desbordados... ...o es demasiado alarmista... ...desbordados nunca... ...porque procuramos hacer con paz... ...lo que podemos, ¿no?... ...porque es la mejor manera de hacerlo... ...preocupados sí... ...porque las necesidades crecen... ...los problemas pues también se van acumulando... ...y nunca encuentras los recursos suficientes para todo ello... ...pero es distinto, ¿verdad?... ...a mí me gustaría recalcar eso... ...que preocupados sí... ...y además tenemos que estarlo... ...y mucho... ...desbordados en ese sentido de no saber qué hacer... ...no, porque procuramos... ...como digo, hacerlo con paz... ...y reflexivamente también, o sea... ...decir, pensar qué es lo mejor... ...con los recursos que disponemos... ...y desde nuestra experiencia... ...y desde el estudio de la realidad... ...pues para... ...intentar... ...solucionar, paliar... ...estas situaciones de pobreza... ...que son... ...más profundas... ...y más abundantes de lo que muchas veces... ...nuestra sociedad cree. Lo contaron ahí en rueda de prensa... ...pero ¿cuáles serían las pinceladas generales... ...los titulares de ese informe... ...que se presentó por parte de su entidad? Bueno, yo creo que... ...como gran novedad... ...lo que podemos destacar es lo que tú decías antes... ...esta pobreza laboral que llamamos... ...es decir, en España... ...hace poco más de un mes... ...Cáritas Española presentó... ...un anexo del informe FOESA... ...analizando todo esto... ...y hablaba de un 11,7% de trabajadores pobres... ...¿qué quiere decir esto? ...que tienen ingresos y ingresos ordinarios... ...pero que con ellos no llegan a cubrir... ...sus necesidades... ...las necesidades de sus familias... ...de una vida adecuada. ...y este es un fenómeno... ...que se va... ...haciendo más patente... ...en estos últimos años... ...es nuevo, ¿verdad? ...quiero decir, antes... ...la pobreza se asociaba a la falta de ingresos... ...hoy ya no sólo se asocia a eso... ...sino que se asocia también... ...a la falta de ingresos suficientes... ...o si lo ponemos por el otro lado de la ecuación... ...al aumento de unos gastos... ...que hacen que esos ingresos sean insuficientes... ...sobre todo... ...es el aumento desmesurado... ...que han tenido los gastos... ...en lo absolutamente imprescindible... ...que son los gastos de vivienda... ...los gastos de los suministros de la vivienda... ...eléctricidad, agua, gas... ...y después la alimentación... ...estos han sufrido... ...sobre todo los de la vivienda, pero todos... ...han sufrido un aumento tan extraordinario... ...que hoy... ...muchas familias... ...las más vulnerables... ...tienen que dedicar un 60% de sus ingresos... ...sólo estos conceptos... ...lo cual deja un margen muy estrecho... ...para... ...pues para el resto de... ...de las cosas necesarias para la vida... ...que pueden no ser tan absolutamente imprescindibles... ...pero que no dejan de ser muy importantes... ...lleva usted casi 20 años... ...en Cáritas... ...y esto sí que es una novedad destacada... ...porque antes lo ha dicho usted... ...tener un trabajo... ...cobrar un sueldo... ...era una garantía... ...o era prácticamente... ...la seguridad de... ...poder tener una vida digna... ...ahora esto no es así... ...no, no, no... ...no es así... ...¿en qué momento... ...o ha sido una... ...una evolución... ...una regresión mejor dicho... ...ha sido una regresión paulatina... ...bueno... ...eh... ...lo hemos notado... ...a raíz sobre todo de la pandemia... ...no digo sea consecuencia de la pandemia... ...eh... ...pero sí que... ...a raíz de la pandemia... ...esto se ha agudizado notablemente... ...no quiere decir que antes ya no se empezaran... ...a observar estos... ...en fin... ...estas tendencias... ...eh... ...lo de la vivienda... ...eh... ...y hace años que es un... ...un problema en... ...en España... ...lo que pasa es que como digo... ...estos últimos años... ...por distintas circunstancias... ...el tema se ha... ...se ha disparado... ...y nos enfrenta una... ...a una situación... ...pues bastante novedosa... ...tristemente novedosa... ...eh... ...porque significa... ...eh... ...que uno de los... ...en fin... ...de los medios principales... ...que había antes para salir... ...de la exclusión de la pobreza... ...que era el trabajo... ...hoy no... ...no lo asegura... ...sin más... ...eh... ...y... ...y esto pues... ...en fin... ...plantea muchos interrogantes... ...a ustedes seguro que les vienen... ...muchos ciudadanos... ...o algunas personas... ...también yo creo que de buena fe... ...y que colaboran con Cáritas... ...que... ...que piensan... ...que siguen creyendo que... ...que los usuarios de Cáritas... ...esos miles de... ...de personas... ...esas miles de familias... ...en nuestra comunidad... ...es gente que no quiere trabajar... ...esto se lo dirán a ustedes... ...no... ...es que el pobre... ...el pobre es pobre porque quiere... ...pues... ...eh... ...sí... ...desgraciadamente lo oímos... ...eh... ...pero yo desde luego... ...después de tantos años en Cáritas... ...eh... ...puedo desmentirlo rotundamente... ...yo no digo que no haya algunas personas... ...que... ...que... ...que vivan con esta pretensión... ...pero... ...pero que son una ínfima minoría... ...la inmensa mayoría... ...de las personas que están en situación de pobreza... ...quieren salir de allá... ...y quieren vivir con normalidad... ...como todo el mundo... ...con su trabajo... ...con su vivienda... ...en fin... ...dándoles una educación... ...eh... ...lo mejor posible a sus hijos... ...lo buscan por todos los medios... ...se esfuerzan... ...lo que pasa es... ...que... ...en nuestro país en concreto... ...lo que nosotros hemos observado también... ...y esto lo recalca en nuestros informes... ...es que había un aumento tremendo de la desigualdad... ...y entonces... ...que... ...yo me gusta decirlo... ...esa pretendida... ...igualdad de oportunidades... ...que todos tenemos... ...a través de la educación... ...no sé qué... ...pues es menos igualitaria... ...de lo que... ...creemos normalmente... ...es decir... ...hay muchas personas... ...que ya por su nacimiento... ...en determinadas circunstancias... ...en determinadas situaciones familiares... ...eh... ...en fin... ...eh... ...esto... ...sus oportunidades se ven enormemente reducidas... ...eh... ...no, no, no, no... ...la línea de salida no es igual para todos... ...no, no... ...y entonces... ...es contra eso contra lo que hay que luchar... ...hay que luchar contra la desigualdad... ...y esta desigualdad desde el principio... ...no, y eso requiere... ...medios, esfuerzos... ...y sobre todo voluntad de hacerlo... ...eh... ...voluntad de hacerlo... ...y un trabajo muy continuado... ...y un compromiso muy serio por parte de todos... ...de toda la sociedad, de las administraciones... ...eh... ...es que hasta ahora yo me atrevo a decir... ...que vamos poniendo muchos paños calientes... ...pero pocas soluciones quirúrgicas... ...y los paños calientes pueden aliviar algo... ...pero al final si uno no va a la raíz del mal... ...pues este se sigue produciendo... ...y sigue causando el malestar... ...y sigue causando, no es el caso de lo que hablamos... ...de la pobreza... ...habla de soluciones... ...y aunque no son las definitivas... ...sí que son las que ayudan a estas personas... ...casi 240.000 euros en ayudas... ...lo decían ustedes ayer... ...y con un incremento muy destacado... ...ha dicho ahora, eh... ...en las ayudas a la vivienda... ...eh... ...¿de dónde obtiene Caritas este... ...estos recursos... ...es mediante convenios con la administración... ...son donaciones... ...también solidarias de los riojanos... ...una mezcla de ambas... ...¿cómo es? Pues es un poco de todo, sí... ...eh... ...nuestra entidad... ...eh... ...recibe recursos de la administración... ...bueno, como es natural... ...y como tenemos derecho y demás... ...pues la palabra que hacemos... ...pero normalmente nunca han superado... ...el 30% de nuestros recursos... ...el resto, el 70%... ...viene... ...de la sociedad riojana... ...de la iglesia... ...eh... ...quiero decir, pues... ...nosotros, las colectas de las parroquias... ...eh... ...una aportación sustanciosa... ...que todos los años hace... ...la conferencia episcopal... ...a Caritas, de sus fondos propios... ...después, eh... ...los donativos que recibimos... ...de cualquier tipo de personas... ...no hace falta ser creyentes... ...sino... ...identificarse con su labor... ...los socios, para nosotros es muy importante... ...porque nos dan... ...estabilidad y seguridad... ...en los ingresos... ...no saber que alguien... ...recurrentemente... ...va a dar una cantidad... ...la que pueda... ...pero eso... ...pues nos da mucha tranquilidad... ...eh... ...tengo que señalar... ...como algo muy importante... ...también las herencias y los legados... ...porque... ...parece que no... ...pero yo siempre digo... ...digo, las herencias por ejemplo... ...a Caritas... ...nos han salvado la pandemia... ...tuvimos un aumento enorme... ...entonces de ayudas... ...que pudimos resolver... ...gracias a algunas herencias... ...que habíamos tenido... ...y que... ...y que... ...dejan un legado... ...sus bienes... ...esto... ...y... ...y es muy importante... ...eh... ...porque digo que... ...en fin... ...con todo esto funcionamos... ...la solidaridad de la sociedad... ...eh... ...que esto... ...pues cubre... ...normalmente... ...más del 70%... ...de nuestros gastos... ...los importes... ...pues señor Pérez... ...queremos finalizar... ...si es posible... ...vamos a tratar de que sea así... ...con... ...con un poco de esperanza... ...eh... ...tienen ustedes casos... ...confío en que sea así... ...eh... ...de personas... ...que logran salir de estas situaciones... ...de precariedad... ...de la pobreza... ...que luego se las encuentran por la calle... ...que les llaman... ...que les dan las gracias... ...jo... ...es que... ...no tenía alimentos... ...y... 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 ...y me ayudaron ustedes... ...y... ...eso... ...por suerte se da también... ...se da... ...y muchas veces... ...eh... ...muchas veces... ...quiero decir... ...cuando las personas se sienten acompañadas... ...se sienten... ...eh... ...de alguna manera protegidas... ...no... ...que alguien muestra interés... ...eh... ...sus esfuerzos se redoblan... ...no piaden la esperanza... ...y salen... ...luego nosotros tenemos programas... ...por ejemplo... ...un programa de alojamientos temporales... ...dieciocho viviendas en La Rioja... ...donde hay familias... ...muy vulnerables... ...que están hasta dos años... ...que se les hace un acompañamiento muy serio... ...en todos los aspectos... ...la educación de los hijos... ...la búsqueda de trabajo... ...la formación... ...eh... ...profesional... ...etcétera, etcétera... ...y la gran mayoría van saliendo... ...eh... ...bueno... ...yo no digo que... ...que se conviertan en potentados... ...que no es el caso... ...pero sí que van saliendo... ...y van a una vida... ...plenamente normal... ...que es de lo que se trata... ...y muchas veces nos lo agradecen... ...es más... ...eh... ...no pocas de estas personas... ...se convierten a su vez... ...en donantes o en socios de Cáritas... ...eh... ...porque ellos reconocen decir... ...oye, yo he recibido... ...ahora que puedo... ...aunque sea poco... ...pero tengo que dar también... ...porque... ...eso es... ...para nosotros es muy reconfortante... ...y sobre todo además... ...lo que nos muestra es que sí que es posible... ...o sea, que hay medios... ...para salir de esa situación. ...con ese mensaje ponemos el punto final del programa... ...que nos encanta... ...eh... ...porque seguramente... ...nos estén viendo... ...algunas personas... ...o que conocen estas situaciones... ...en sus entornos familiares... ...cercanos... ...o que directamente... ...están viviendo... ...ahora mismo... ...ese tiempo de dificultades... ...pues que... ...como ha dicho José Andrés... ...se puede... ...y ahí está Cáritas... ...con la puerta abierta siempre... ...para aquel que necesite... ...una mano... ...una palabra... ...o un recurso... ...gracias señor Pérez... ...y ojalá que en próximos años... ...en próximas entrevistas... ...vayamos cambiando... ...el titular... ...y dando otras cifras... ...aunque... ...está difícil... ...pues ojalá... ...nosotros siempre hemos dicho... ...que el mejor destino... ...que pudiera tener Caritas... ...es desaparecer un día... ...por innecesaria... ...ojalá llegara ese día... ...ojalá llegara... ...gracias... ...y hasta la próxima... ...nosotros despedimos ya el programa... ...con este mensaje... ...emplazándoles como es habitual... ...para el resto de contenidos... ...de nuestra cadena... ...que continúan... ...ahora con las noticias... ...adiós. Gobierno de La Rioja.